El 30 de julio de 2020, en medio de uno de los momentos más críticos de la pandemia, el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio del Trabajo, anunció el lanzamiento de Misión Empleo, una iniciativa que tiene como objetivo analizar la realidad del mercado laboral en Colombia, haciendo énfasis en el comportamiento de los últimos 10 años, para así proponer estrategias que permitan la mejoría del mercado laboral. La importancia de esta misión es relevante, pues el país ha alcanzado un incremento considerable en el desempleo, principalmente por la destrucción de plazas laborales por cuenta de la pandemia, lo que es tan solo un ingrediente que se suma a los problemas históricos que ha acarreado, en los que también tienen lugar la informalidad, la brecha de género y la formación para el trabajo, entre otros. Este miércoles 12 de enero, bajo la jefatura de los economistas Santiago Levi y Darío Maldonado, la Misión Empleo presentó los resultados alcanzados luego de más de un año de investigación. En general, el panorama no es alentador, pues una de las grandes conclusiones es que el mercado laboral en Colombia funciona mal y que necesita no una, sino una serie de reformas estructurales para mitigar todas esas falencias que hacen contrapeso a la meta de reducir la informalidad, mejorar el acceso a las pensiones y mitigar la brecha de género, entre otros tópicos. A continuación, explicaremos algunos puntos clave que presentó la Misión Empleo. La Misión encontró que la mayoría de los trabajadores recibe una protección social deficiente, además de contar con empleos precarios, en los que son pocas las probabilidades de mejorar durante su carrera laboral. Esta disfuncionalidad del mercado laboral es un problema serio para Colombia, es una fuente de exclusión social, pero también castiga el crecimiento y castiga la productividad y además genera un desperdicio de los recursos humanos colombianos porque genera tasas de desempleo persistentemente altas, de hecho, entre las más altas de América Latina. Hay que recordar que uno de los esfuerzos en los que se ha concentrado el Gobierno Nacional en los últimos meses ha sido el de volver a una tasa de desempleo de un dígito, que en noviembre del año pasado llegó al 10,8%, principalmente por el coletazo económico de la pandemia. Entre 2009 y 2020, las estancias de los trabajadores en la formalidad fueron de menos del 50% del tiempo disponible a partir de la primera entrada a la formalidad. Esta problemática está más marcada en los trabajadores de menos ingresos. El 42% de los trabajadores y asalariados y el 30% de quienes trabajan por cuenta propia tiene menos de un año de antigüedad en su trabajo. La misma revisión en el promedio de los países de América Latina indican porcentajes del 32% y 19% respectivamente. Todos estos puntos estarían incidiendo en la baja productividad que tiene el mercado laboral en el país, pues entre 1990 y 2019 su aumento fue de menos del 1%, por lo que para ese último año se ubicó por debajo de la registrada en Argentina, Chile, México y República Dominicana. La misión también encontró que los principales males que afectan al funcionamiento del mercado laboral colombiano se concentran en los malos incentivos de la protección social, además de la calidad y reglas de acceso a sus beneficiarios. Aunque encuentra loable que se brinde protección en salud tanto a trabajadores formales como informales, interpreta que esto es un desestímulo para la formalidad, pues se puede llegar al razonamiento de que no tiene sentido ser un trabajador formal si en materia de salud se va a recibir el mismo beneficio siendo informal. Parte de las recomendaciones que hizo la misión es la de robustecer los mecanismos judiciales de protección a los trabajadores contra el despido, pues encontró que muchas empresas, especialmente las pequeñas, deciden evadir lo que está estipulado por la ley pues saben que son pocas las probabilidades de que sean sancionadas. La misión considera que el salario mínimo es muy alto, no con relación al acceso a los productos y servicios que componen la canasta básica familiar, sino a la distribución salarial. Se encontró que un grupo considerable de la población gana menos de un salario mínimo, por lo que se dificulta que se cumplan con los requisitos para que accedan a beneficios como el de la pensión. La misión recomendó quitar el salario mínimo como el umbral para determinar quiénes pueden y quiénes no cotizar en el sistema de pensiones. A esto se suma que el sistema de formación para el trabajo no conecta con las demandas del sector productivo y que se evidencia una debilidad en los mecanismos de fiscalización e impartición de justicia laboral. Aunque la misión reconoce el esfuerzo que ha hecho la legislación colombiana para reformar aspectos concernientes al mercado laboral, explica que estas no han sido efectivas. Desde 1991, en promedio, se hace un cambio cada cuatro meses. Una parte importante de su ineficacia ha sido porque no responden a la realidad que viven los colombianos. En suma, han sido esfuerzos superficiales que no han logrado atacar la raíz del problema. Es por esto que es necesario adelantar una serie de reformas estructurales. Para esto, ponen el ejemplo de un reloj, en el que el retiro de solo uno de sus engranajes puede afectar toda un área o la totalidad de la maquinaria. Dicha analogía sirve para entender que las reformas que se hagan tienen que pensar en el impacto que tendrá en otros componentes del mercado laboral. Sugieren que se empiece a ver todo como un conjunto. Ante los resultados de la misión de empleo, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Baez, expresó que próximamente presentará una ruta que se desprende del informe presentado por la misión y se centrará en los temas laborales complejos del país en materia de pensiones, seguridad social, para fiscalidad y el fortalecimiento de las cajas de compensación familiar. Vamos a estudiar urgentemente dos temas. El tema de la informalidad laboral, cómo empezamos a atacarlo, y dos, el tema de justicia laboral. Justicia laboral significa las relaciones entre trabajador y empresario. ¿Qué se puede hacer? Eso lo vamos a abordar inmediatamente. Y el tema de la informalidad rural también. Son los tres temas que como Ministerio de Trabajo vamos a abordar de una manera inmediata. Gracias por ver el video.